Me había envuelto en un problema familiar. A raíz de eso, yo ya no quise retornar a mi pueblo. Para mala suerte mía, me había ido sin documentos, como era ir y volver. O sea, se quedó todo. Sin documentos y... Perdón, mi querido Wilson, que pregunte, pero... O sea, se dejó todo. O sea, no tenía papeles, certificados, no tenía nada. Me fui a buscar trabajo de todo en Cochabamba, de Llantero, no sé, de lo que podía haber, ¿no? Entonces, entre ellos me cobijaron en su sala de ensayo. Así. O sea, se quedaron en la sala, o sea, así, en los cuasi-garajes, o sea... Sí, sí, durmiendo sobre los parlantes. ¿Por qué no te vas a tu pueblo? ¿Por qué no estás aquí? Estás sufriendo. Tomas 100 pesos, allá vas a llegar y tu papá me va a devolver. O sea, no es el problema eso. ¿Por qué no te vas a Nath? Fuerte. ¿A quién le estás pasando muy mal? Me había envuelto en un problema familiar. A raíz de eso, yo ya no quise retornar a mi pueblo. ¿Hubo un problema ahí? Fuerte, fuerte. No se puede... pasó ya tiempo, ¿no? Sí. ¿Fue muy fuerte o fue así? No, muy fuerte, muy fuerte. Es el causante de que me quedé en Cochabamba. Ya. Entonces, ¿se entera en Cochabamba del problema? Sí, en Cochabamba. Entonces, bueno, yo un poco me sentí mal porque mis padres no habían confiado en mí, ¿no? Y no, fue malo. ¿Todavía lo...? Sí, duele, 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 duele. Duele mucho. Entonces, me tuve que quedar allá y solo. Solo en la calle. En la calle. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. ¿Y el hermano? O sea... Sí, el hermano estaba con su familia, ¿no? Claro. Entonces, gracias a Dios, había amistades, ¿no? Amistades que me han cobijado en su casa. O sea, se quedó solo, no pudo volver, o sea, todas las... todo así, tal cual. Tal cual, así en la calle y... amigos, como te dije, me cobijaron. Había amigos que tenían... bueno, amigos de mi pueblo que tenían agrupaciones en... En Cochabamba. En Cochabamba, que era Revelación 2000 y Amadeos. Entonces, entre ellos me cobijaron en su sala de ensayo. Así. O sea, se quedaban en la sala... o sea, así, en los cuasi-garajes, o sea... Sí, sí. Durmiendo sobre los parlantes. Entonces... Dios mío. Sí. No se puede mentir, no se puede obviar. La gente me conoce, sabe mi historia. Entonces, fue un momento muy difícil. Y fuerte. Y cómo... cómo... cómo sobresale de eso, porque se quedó literalmente aislado. O sea, entiendo que... Aislado... porque... porque yo estaba... mal, ¿no? Estaba resentido. Decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? No entendía por qué me estaba pasando eso y... Y pasado noviembre, diciembre, unos tres meses muy fatales. Entonces, llegué a decir... ¿Y qué hacías? ¿Trabajaba con algún amigo? Estaba trabajando con los chicos. Primero estaba con Amadeus, luego estaba con el grupo Revelación 2000 cargando los parlantes. No estaba dentro de la música todavía. No estaba, digamos, ayudando para... Para sobrevivir, sí. Para sobrevivir. Y me daban a cambio de eso, techo. Y también me pagaban algo y que me alcanzaba para poder comer hasta... Comer, claro. Me acuerdo hasta miércoles parece que me alcanzaba para comer y jueves y viernes. Estuvimos viendo ahí... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Para... mala suerte mía me había ido sin documentos. Como era ir y volver... O sea, se quedó todo. Sin documentos y... Perdón, mi querido Wilson, que pregunte, pero... O sea, se dejó todo. O sea, no tenía papeles, certificados, no tenía nada. O sea... No tenía ropa, no tenía nada. Ha habido por una semana. Perdón que lo pregunte. Sé que tal vez no lo quiera responder. Pero, ¿qué pasó? No, es... Pueden salir muchas personas lastimadas, ¿no? No. No. Pero, bueno. Pero fue usted, o sea, un... O sea, un... Un damnificado directo, ¿no? Inocente, claro. Inocente de eso, que termina dejando toda su vida en un lugar y aislado por completo. O sea, no podía hacer nada. Nada. Dios mío. Nada. Me fui a buscar de trabajo de todo en Cochabamba, de... ¿Carnete mía? De llantero, no sé, de lo que podía haber, ¿no? Pero siempre me decía, mira, yo veo que tienes voluntad, de trabajar, ¿no? Pero, ¿qué te garantiza? Necesitamos recibir gente con garantía. Queremos saber dónde vive. No tenía dónde... ¿En carnet? No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. O sea, documentos, ¿qué tienes? No tenía nada. Entonces, pucha, para mí era muy difícil, ¿no? Entonces, era nomás estar con los amigos, cargar los parlantes y... Bueno, en eso, el amigo, el señor, Mario Ticona, me dijo, Wilson, oye, ¿tú sabes tocar guitarra, no? Sí, me dice, mira que... ¿Por qué no practicas guitarra abajo? Capaz te hago un espacio aquí en el grupo, me dijo, ¿no? Ya, le dije. Y agarré el bajo que tenía ahí, empecé a practicar y estaba como unas semanas practicando día y noche, ¿no? Echándole ganas ahí. Claro. Y... Como que tampoco se dio la oportunidad de ingresar. Ya, entonces, me dice, creo que podemos ir por la parte vocal, me dice, ¿no? Bueno, ¿te gusta cantar, me dice? Sí, me gusta. Entonces, a ver, una canción escuché para mañana pasado y te probamos como cantante. Así. Así. Y, bueno, fui, este, llegó el día y creo que es la primera vez que agarré el micrófono. Ya oficial, así. Sí, sí. Agarré el micrófono y me acuerdo que canción era de... Los Puntos, de aquí, de La Paz. Sí, sí. ¿Cuál, cuál? Enséñame a querer, enséñame a vivir en la vida. Con eso. Oye, como para describir lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Oye, sí. Entonces, Mario me dijo, tú tienes, como decía, una buena madera para cantar. Tienes... Hay pasta. Hay pasta. Deberías de ser cantante. No tienes la técnica, no tienes la escuela, no tienes nada, pero tienes algo que a mí me ha gustado. Entonces, ¿por qué no practicas para cantante? A partir de eso, esa vez los cassettes, ¿no? Sí, sí, sí. Que él se ha instalado del 94. Cuatro. Ya. Cassette, practicando las canciones ahí. Y, bueno, entre eso, también me hace imitación al grupo Revelación 2000, que también eran muchachos de mi pueblo que estaban con su grupo ahí. Y también fui ahí. Ellos ya me invitaron a escenario, ¿no? A cantar otras cancioncitas. Y también un poco de animación y esas cosas, ¿no? Y empezó, o sea, y ahí empezó a agarrar y a estar dentro de este mundo. Sí. De hecho, ya me llevaban, esa vez, Revelación 2000 tenía un fuerte mercado para el trópico. Ya. El trópico me... El cantante... Allá empezaba las fiestas tipo cuatro de la mañana, digo cuatro de la tarde, y acababan seis de la mañana. Dios mío. Pobre cantante, imagínate. ¿Y el cantante todo el tiempo? Ah, bueno. De corrido. Es abuso. Sí, no, no, increíble. Entonces, necesitaba ayuda en algún momento. Me decía, ayúdame, pues, a animarme. Me decía, ya, dale. Y yo subía, así iba. Le daba la bailada, la animada y bueno. Ah, o sea, le daba la bailada. Sí. Sí, o sea, para animar. Claro. Carajuencito también, ¿no? Y estaba entonces en el... Sí. Entonces, estaba así la situación, no muy segura de seguir con el canto, no muy seguro de nada. Mi hermano, uno de mis hermanos vino de La Paz, me dijo, bueno, Wilson, creo que aquí no está bien la situación, vayámonos a La Paz. Y allá tienes que continuar tus estudios. Vamos a ver los hermanos de poder ver qué vamos a hacer. Me estaba... Bueno, en la noche era el retorno, estos viernes, ¿sabes? Me estaba... En la noche nos teníamos que venir de Cochabamba para La Paz y le digo, mira, oye, me voy a despedir de mis amigos. Claro. No me puedo ir sin despedirme. Claro. No tenía gran equipaje, no tenía nada, ¿no? ¿Carrer ya tenía? No, no, nada. ¿Todavía? Nada, nada, nada. Estaba... Dios. Con mi papá, con mi mamá estaba descomún, estaba... no estaba en contacto. ¿No estaba en contacto? No estaba en contacto. Sí, incluso me decían los señores, ¿por qué no te vas a tu pueblo? ¿Por qué no estás aquí, estás sufriendo? Tomas 100 pesos, allá vas a llegar y tu papá me va a devolver. O sea, no es el problema eso. ¿Por qué no te vas a Nath? ¿A quién le estás pasando muy mal? O sea, se daban cuenta. Claro, sí. Pero había mucha tenacidad en ti, o sea, porque podías haber dedicado a otras cosas. O sea, vos lo has vivido diferente, ¿no? O sea, estabas forjado con otra alma, ¿no? Los valores que me han inculcado los papás, ¿no? Entonces, sí, de hecho había muchas tentaciones, como te decía, cuando iba al Chaparri. Ahí lo dejaremos. Hablamos de la bebida. Está bien. Eso. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show. Instagram, QD barra baja show. Y en nuestro TikTok, QD Show TV. ¡ mise en ti! ¡Vamos! ¡Gracias!